Grupo Cero Televisión ya estamos aquí buenos días buenos días buenos días voy a ser como voy a ser como Biden ¿habéis visto qué dice? saludo 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 sí, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a ese señor? y bueno es como que se le rebota de tanto asesinar se le está rebotando hay los muertos en la cabeza ya no sé dónde ya no saben dónde está los muertos impresiona impresiona ver esa imagen bueno, pero tenemos buenas noticias tenemos que informar que el un dólar ahora equivale a 66 rublos está cayendo el dólar es decir que las sanciones a Rusia no solamente no debilitan el país sino que debilitan a Estados Unidos directamente de manera muy fuerte actualmente ¿no? y a Europa por supuesto es decir que es como es como un boomerang por lo visto ahora ya están apareciendo disconformidad y conflicto en Europa entre los que quieren aprobar el segundo paquete de sanciones y ya hay países que no quieren ya empieza a haber desacuerdo en Europa porque hay países que dependen mucho de Rusia y entonces dicen que no tienen infraestructura ni tienen nada para dejar de depender así de un plumazo ¿no? entonces ya y parece que también empiezan a dudar de Ucrania y de Zelensky ¿no? ya empieza a ver claro incluso con el tema del gas ¿no? que le han cortado el suministro Rusia a países por ejemplo como Bulgaria y es que se han quedado desprotegidos y tienen que obligar a otros a que compartan el gas que tienen es que va a ser un claro es que es casi les obligan a ir a la a arruinarse ¿no? a arruinar el país les está obligando a la Unión Europea a cosas a sacrificios sí claro sí a ver si se dan cuenta ¿no? de la estrategia de Estados Unidos sí se dan cuenta claro y le han empezado pero yo creo que yo creo que cuando hablamos de sometimiento pero también debe haber una gran culpa ¿no? de Europa para aceptar ese castigo que se pone se impone a sí misma es que yo creo que también debe influir mucho la culpa ¿no? la culpa porque al fin y al cabo Estados Unidos es una producción de Europa y yo creo también que es una cosa de sumisión ¿no? de estar sometidos a algo no somos independientes ¿no? siempre hemos estado sometidos a esto sí Estados Unidos ha comprado Europa después de la Segunda Guerra Mundial pero pero de ahí a quitarle la voz es decir que ya no tiene nada que decir Europa presta sus bases presta compra lo que le dice Estados Unidos digo que es como un estado más de Estados Unidos ¿no? sí pero tienes razón eso de la culpa ¿no? esa cosa que se ve además en las personas digo porque la culpa quien la padece al final quien la vive es como un sujeto pero es una cosa también social ¿no? de lo que estamos produciendo socialmente y hay muchas está habiendo muchas enfermedades ahora mentales entre la culpa entre la locura que es forcluir forcluir a Rusia forcluir ahora quieren quitar el museo ruso de Málaga lo quieren cerrar ya lo han cerrado ya lo han cerrado es una cosa que van a volver locas todo el mundo bueno pero que dicen que hay rusos en Europa que ya les niegan la atención médica dijo Putin hay niños que no pueden ir a la escuela ya les están echando de las escuelas es decir que es muy grave lo que están haciendo que barbaridad van a volver locas todo el mundo total total pero bueno como que no hay ley también van a volver ya estaban bien para aceptar eso y para meterse en eso es que ya estaban bien de la cabeza digo que locos ya se estaban ¿no? digo que es brutal es que de todos modos Europa mira Europa tiene lo que se merece perdón pero Europa tiene lo que se merece es que estuvo no estoy mirando ahora estoy viendo la historia colonial francesa ay 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 es que es es peor peor que Estados Unidos peor que lo que ha hecho Estados Unidos con Siria Libano y no sé qué es peor y bueno Inglaterra y España también sí sí por supuesto todo todo sí sí pero bueno los principales era Inglaterra ¿no? la primera y Francia después ¿no? para construir un imperio y después Estados Unidos que entra después de la primera guerra mundial con Wilson y que dice eh eh yo quiero una parte del pastel pero claro se reparten el mundo se reparten el mundo y dicen además con esa cosa de venimos a civilizar porque miren cómo vivís vosotros eso es de la época de la conquista siempre venimos a civilizar matan a toda la población pero tú muy bien lo has dicho en la frase ¿no? van a repartirse el mundo es que están fuera del mundo no están en el mundo al final se los van a comer están por encima ¿no? ellos creen que son son dioses son como dioses que van y se reparten pero también lo has dicho a comer en realidad son caníbales porque no no tienen ley van sin ley a comerse todo lo que puedan pues sí es así bueno porque hubo el imperio español ¿no? esa potencia ahí enorme ¿no? que robó mató y todo eso va a mí lo que me parece muy fuerte también es cómo manipulan la cuestión política ¿no? si un país está avanzando está teniendo otro tipo de sistema político cómo hacen desde la CIA traen a un a un dictador militar para quitar el puesto aunque haya sido elegido por el pueblo es que se queda todo se queda nos quedamos tan tranquilos ¿no? que eso siga sucediendo sí la soberanía de los pueblos es como que como que es igual sin embargo luego los manipulan porque son manipulables como masas son manipulables entonces intentan hacer esas manipulaciones y lo que tú dices es dar golpes de estado encubiertos poniendo dictadores que dicen que eso es el demócrata ¿no? al que ponen y luego manipulan las tendencias de voto es que es siempre igual sí claro que no pero ahora tienen más poder todavía porque tienen toda la difusión la difusión de la información y entonces ya nos comen el coco de una manera digo porque es el mundo entero el mundo entero que está para defender a Ucrania pero tienen más poder porque también hay muchas cosas que se están alzando y que están que están viendo otra realidad también hay una cara y otra porque ya pero te quiero decir que es todo todo Estados Unidos en un pispás es todo Europa en un pispás claro los que tienen que ¿no? después hay otros países que no no piensan igual la mitad del mundo es otro bloque porque ahora Rusia está trenzando y está pactando con India con otros países con Pakistán que se está beneficiando o sea ya está obteniendo más beneficio que lo que le suponía los acuerdos con Europa o sea que lo que pasa que nosotros estamos de este lado del mundo que nos han comido el tarro pues hacia que nosotros somos los buenos y tal y claro nos va a costar mucho va a ser el golpetazo de Europa va a ser fuerte ¿no? porque estamos un poco endeosados aquí de que Europa es the best y Estados Unidos es lo mejor la bestia ¿no? la bestia claro total total la bestia sí porque no solo por esas cosas que hace y por cómo se deja dominar por Estados Unidos y por la hipocresía también por el rechazo a la cultura somos un poco bestias menaza y lo recordaba ayer también en poesía y flamenco que viene de Buenos Aires que era como la Grecia moderna y llega a España y no se puede ni hablar lo que habla para el otro le parecía cosas raras es decir la gente no sabía hablar no sabía no había leído no le interesaba leer no me complique la vida no me hable de esas cosas entonces claro un poco bestias somos entonces claro las bestias que están para ser dominadas pero y que hay un amor a la ignorancia a mí me parece que sí porque el conocimiento el conocimiento primero es fruto de un trabajo y luego te compromete hay un compromiso uno no puede seguir haciendo boludeces y si se deja llevar por algún pensamiento te tienes que transformar y la gente se quiere transformar ya sé pero digo sí pero que del otro lado es un poco como el aparato psíquico después hay el amor a la ignorancia que hace que en cuanto descubres algo nuevo tu amor anterior te está reclamando que es el de la ignorancia no sé como una cosa así bueno pero la ignorancia es de que somos mortales digo porque es no querer saber no querer acercarse a la verdad porque Menaza decía no había pensamiento simbólico también es verdad que salíamos de una dictadura cuando Menaza llegó aquí 40 años de dictadura porque fue una dictadura de 40 años una represión del pensamiento amenazado de muerte claro el pueblo estaba muy mieloso estaba amenazado de muerte entonces claro después según uno se queda atontado frente a que te van a matar obedeces entonces el pueblo se somete ahí digamos que fue una una cosa muy larga sí y que a lo mejor bueno pero que también también había una predisposición a 40 años de dictadura mira en Argentina que cuántas dictaduras habéis y que no había esa represión así bueno pero ahora mismo en Argentina tampoco es la Argentina que era antes no 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 por supuesto no no pero digo debido a las dictaduras y se ha transformado mucho en el pero digo que cuando cuando hubo las primeras dictaduras el pueblo salía a la calle ¿no has visto? que salía a la calle y seguía manifestando y ponía su vida en juego que nunca se agacharon ahora estamos todos agachados ahora están agachados y no fue una guerra civil aquí hubo muchos más muertos que una guerra civil eso es fuerte una guerra civil y después una dictadura y fueron bombardeos y bueno el pueblo salió pero la fuerza militar estaba de parte de la dictadura la militar y la militar y la militar de otros países porque Estados Unidos intervino a favor de la dictadura ningún otro país apoyó al gobierno republicano de España Rusia Rusia nuestra amiga Rusia Rusia fue quien apoyó también me parece importante que el psicoanálisis no llegó en España hasta que llegó Menaza ¿no? porque estaba reprimido bueno se había llegado la primera traducción a la española se hace al poco tiempo de publicarse y Ángel Garma era español y fue a Argentina o sea él se fue a Argentina y fundaron la internacional ¿no? la Argentina pero por eso que aquí digo que todo lo progresista se tuvo que ir de España para sobrevivir si te quedabas aquí te mataban los poetas los pensadores los psicoanalistas las dictaduras como dice Menaza también en Freyla que han hablado no solo mata personas sino que también inhibe del pensamiento de frases de estructuras de reprimes pero claro no solo una cosa estamos hablando de Europa nos hemos ido a España que no solo es un fenómeno que acontezca en España por esos 40 años de dictadura franquista sino que es un es una cosa también de nuestra época de que hay pequeños reductos o países donde hay gobernantes diferentes y sin embargo esos países están sometidos a una presión internacional sobre todo ejercida por Estados Unidos y los aliados para que no exista esa otra manera de gobernar o esa otra manera de gestionar el dinero que internacionalmente hay un poder fáctico que se globaliza ¿no? ¿Cuántos años que no sé cómo sobrevivieron sin intercambio? Sobreviven sobreviven claro pero es que lo que pasó en España no es ajeno a eso fue lo mismo una república una incipiente que parecía floreciente ¿no? que iba y ya enseguida vinieron las fuerzas internacionales a apoyar un levantamiento militar y es que fue lo mismo en realidad llevan operando de la misma manera décadas que no haya nada diferente no haya nada diferente el comunismo en Estados Unidos está perseguido ¿no? esto de Rusia es la revivificación de esa idea del comunismo de los rojos de que te van a quitar de tus propiedades de que te van a robar ¿no? toda esa película que años y años y años llevan vendiéndonos y llegaban persiguiendo cualquier cosa que sea diferente a ese modelo liberal que no es nada liberal porque claro lo dice liberal y parece libertad ¿qué te va a dar? liberal es que haya un rico y pisotee a todos los que pueda ¿no? la ley para mí y para ti ¿no? a favor mía y para ti la cárcel claro para ti como te pases te enchufo en la cárcel ¿no? claro y eso es lo que han globalizado ese modelo de cada vez que haya en esas mismas manos en las pocas manos que tengan más ¿no? más pastel más parte del mundo más dinero me llamó la atención el otro día llegué por Facebook a un enlace a una televisión que yo no conocía que bueno que es debe ser heredera o algo así de otra de las televisiones aquí un poco de la derecha española es una televisión donde está el gata al agua y bueno y programas así pero había una tertulia y me llamó la atención porque la manera de hablar de esos tertulianos era bastante diferente a los que vemos en las televisiones generalistas que vemos habitualmente es decir que esa gente no defendía tanto una postura y todo lo demás era contrario sino que hablaban por ejemplo dice lo que proponemos o lo que necesitaría nuestro país es que la ley se cumpla si la ley si el límite de velocidad es a 50 es a 50 para mí y para ti ¿no? dice es que no se está cumpliendo es que hay gente que por tener un determinado poder no cumplen las leyes y todos los demás entonces era interesante porque porque hasta yo estaba de acuerdo en el sentido de que bueno si hay un un código penal y hay un código civil si hay una constitución más allá de que se cambie o no se cambie que habrá que hacer modificaciones como bueno con el desarrollo de todos los estados pero se tiene que cumplir no puede ser que yo por tener unos determinados poderes económicos me vea beneficiado en ¿no? en pervertir esos códigos que tienen que ser iguales para todos entonces me pareció interesante porque a veces decimos la extrema derecha y tal pero la extrema derecha también reúne bueno pero no es derecha o izquierda y todo eso es el discurso porque hay mucha gente mucha gente de izquierda que también piensa lo mismo el problema es el poder en cuanto llegan al poder claro es que es que no pueden es que no pueden ocupar el poder entonces después decimos que es por el poder no es por el ser humano que no está preparado para llegar al poder ¿no? digo en el sentido pero bueno en ese mundo corrupto también si no si no aceptan las reglas de la corrupción te matan te liquidan entonces es eso es que ellos son bárbaros por eso el psicoanálisis lo echaron de España y tal pero el psicoanálisis señoras y señores es un pilar fundamental que nuestra sociedad necesita para vivir el futuro para construir un futuro porque cuando vemos el panorama que hay que es desastroso por todas partes agarrémonos a algo y aquí tenemos poesía y psicoanálisis es importante para nosotros para poder vivir bien dentro de ese panorama que hay tan negro y no con tanta corrupción por lo menos uno poder vivir no volverse loco en esa situación ¿no? porque claro es que ver esas injusticias ver esa esa contradicción te vuelve te afecta a tu salud mental y a todo tipo de salud entonces el psicoanálisis nos permite vivir sanos en ese sistema y buscar siempre nuestros eslabones débiles para ir creciendo ir siendo ¿no? felices digamos en el camino de un trabajo que es lo que los medios de difusión son muy importantes ¿no? porque te comen el coco es decir dan solamente noticias parciales de acuerdo a la ideología reinante entonces bueno tienen un poder tienen un poder ahora ya es el gran hermano hasta en el ascensor de mi casa ya me ponen los titulares del periódico ¿ah sí? sí hay un para enseñar entonces te ponen el número del piso donde estás y al lado te sale ¿no? hay un programa de Windows es que es el gran hermano en el ascensor y ya sale en los periódicos en los titulares bueno también te transmiten toda la ideología ¿no? porque escucha esos titulares ya te la van insertando bueno tengo que leerlos ¿no? todavía no han puesto sonido pero empiezas a ver digo porque claro el oído si te lo empiezan a decir ya no te no obstante a mí me parece que pese a esos intentos ¿no? de dominación el ser humano también es el ser humano es decir que se somete que es un esclavo que se somete pero a la vez hay una rebeldía es decir que no que no es que vamos a ir como nos muestran que todos vamos a ir como un ejército a elegir desalmados es que tenemos alma aunque no quieren que la tengamos la tenemos lo que pasa que si uno no tiene las herramientas para dar cauce a esa rebeldía ahí es cuando se produce el síntoma es la rebeldía frente al intento de represión ¿no? y entonces aparece las depresiones la ansiedad porque hay que hay que darle un cauce sano a esa rebeldía poder hacer algo de transformación en lo social porque si no el sujeto psíquico sí se revela es otra manera de entregarse claro es otra manera de entregarse no pero que aunque no te enfermes no pero esa rebeldía social ahí de ir a luchar al fin y al cabo te entregas porque te decepcionas ¿no? te desilusionas porque ves que los grupos que has formado pues no son tan perfectos o tan buenos como te imaginabas y te terminas entregando no somos tan perfectos bueno claro porque la gente no hace el trabajo de aprender a vivir en el mundo de los hombres ¿dónde viven? que el trabajo que cada uno tiene que hacer para darse cuenta en qué mundo vive en principio si hablamos un poco ya que hemos traído ¿no? a nosotras ¿no? tenemos que conocer la realidad en qué realidad vivimos nosotras estamos ahí existimos y hay un rechazo a esa novedad porque tenemos el recuerdo del pasado y tenemos nuestras expectativas que luego no siempre están en relación a la realidad tenemos que conocer la realidad y darnos cuenta de que nosotras estamos nosotros estamos ahí y podemos hacer cosas ¿no? está esa depresión de no es como yo pensaba bueno pero y cómo es y sobre eso qué es qué puedes hacer qué podemos hacer para seguir avanzando y además yo creo que también hay una cosa como que como somos mujeres pues hay una cosa de novedad que nos toca decidir nos toca trabajar quién dice quién dice que somos mujeres ¿te acuerdas? los soldados estamos en grupo cero entonces no tenemos una función digo porque claro la gente se queda con la apariencia como todo solamente pueden ver la apariencia a ver despojate de tus vestiduras somos soldados nos dicen claro son mujeres son soldados es fuerte ¿no? por el ejército grupo cero pero sí con unas armas particulares ¿ves? entonces piensan que somos ¿no? inofensivas tipo análisis claro pero eso se ve solamente los efectos ¿no? no se ve bueno como siempre quiero decir pero en fin en fin la situación mucho mucho trabajo hay que hacer para un ser humano hay que hacer mucho trabajo para convivir ¿no? una con una con un ser humano es mucho trabajo bueno digamos muchísimo más de lo que los medios de difusión nos presentan ¿no? ¿o puedo contar un secreto? a ver a ver a ver un secreto es que ahora tenemos un poco más de trabajo estamos organizando una nueva actividad para el ejército y ya ha comenzado ese grupo de baile de ellas ya han comenzado se están preparando eso lo tendríamos que lo tendríamos que ir poniendo en en facebook ¿no? anunciarlo sin poner fecha de difusión porque no sabemos cuándo lo vamos a poner en directo próximamente ¿no? próximamente sí vamos a hacer un videocito como como decimos Olga Olga se prepara pero yo yo he bailado esta mañana que no me pasaba desde hace un montón de tiempo digo que me puse la música y ahí en la cocina ¿viste? qué guay es que molesta menos que cantar cantar se molestan los vecinos y todo pero me pongo el casco me pongo el casco y ya puedo empezar a bailar así que qué guay iremos anunciando para que también se preparen los espectadores además claro porque es una nueva relación con la música ¿no? claro que me había olvidado ves todo se olvida dejas de hacer y te olvidas es que todas todas las artes ayudan para vivir ¿no? el canto el baile la pintura pero y entonces Olga una preguntita pero de cualquier forma consumiendo haciendo de cualquier forma digo que porque estoy pensando en esa cultura oficial ¿no? da lo mismo cultura es cultura o como como es la cultura es cultura ahora si oficialmente le llaman es otra cosa no es cultura ¿no? porque la cultura oficial es como que tienes un poco menos de libertad ¿no? está más bueno pero de todas maneras no todos tienen acceso a lo que tenemos nosotras y sin embargo todas esas actividades le ayudan a vivir a cualquier ser humano si también lo de ser consumidor o hacer la propia cultura ¿no? digo que la cultura es algo que tiene que hace el pueblo que no es que te la tengan que enchufar ¿no? desde los poderosos decidan lo que es cultura o no es cultura y lo que se debe dar o no se debe dar sino que da la censura ¿no? lo importante es leer leer digo yo estar en en el mundo y tener una posición crítica también sobre lo que uno recibe ¿no? claro estando en un grupo que tiene como objetivo todas esas cosas pues la vida es mucho más fácil chupi 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 se puede llegar a lugares que no llega el común de la población no te digo no te digo muy bien así que somos soldados soldadas privilegiadas muy bien gracias el psicoanálisis y la poesía y seguimos con un poco de arte a la orden nos vamos al tango y yo a seguir cantando y bailando porque aquí las únicas almas que conocemos son la palabra la poesía la alegría la risa así que sigue en grupo cero televisión disfrutando de esta magnífica programación que preparamos para ti cada semana como dice cremos si suerte suerte hasta el próximo día chao cantar ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros departamento de clínica grupo cero teléfono 917581940 chicoanálisis doctor coo chicoanálisis chicoanálisis Gracias.